Ya no usa zapatones, su calzado es de charol No existe la capa rota, su escoba luce mejor Se han pintado las mejillas, muy bonita se la ven Le sobran los pretendientes a esta muy bella mujer ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja No piensa en nada porque está enamorada Solo en el príncipe que la hizo hada ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta porque ya encontró el amor Me parece increíble, pero me ha contado ayer Que se siente motivada, porque ya tiene un querer Se ha cortado hasta el vestido, sus piernas se ven muy bien Hoy la bruja no es más bruja Eso quedó en el ayer ¿A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja No piensa en nada porque está enamorada Solo en un príncipe que la hizo hada ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja ¿A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta porque ya encontró el amor ¡A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas! Y para el fin de semana Ella se prepara bien Con ropa bien ajustada Bailará en la discoteca Y en los brazos de su amante Otro sueño vivirá Es el sueño de una bruja Ella tiene a quien amar ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja No piensa en nada porque está enamorada Solo en el príncipe que la hizo hada ¿A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta, muy feliz la bruja ¿A dónde vas, a dónde vas la bruja? Está contenta porque ya encontró el amor Y en el príncipe que la bruja De la bruja ¡Gracias!